El año litúrgico de Don Próspero Guaranger, viernes de la segunda semana de cuaresma. La estación se celebra hoy en la iglesia de San Vidal Mártir, consagrada por Inocencio I. Colecta, suplicarnos de Dios omnipotente, hagas que, purificados con el santo ayuno, lleguemos a las frutas fiestas con corazones sinceros. Por el Señor. Epístola, lección del libro del Génesis. Oíd el sueño que yo vi. Parecíame que atabamos gavillas en el campo, y que mi gavilla se levantaba, y se tenía derecha, y vuestras gavillas estaban en torno de ella. Como adorándola, respondieron sus hermanos. ¿Serás acaso nuestro rey, o nos someteremos a tu dominio? Esta cuestión de los sueños y de las conversaciones fomentó entre ellos la envidia y el odio. Yo también otro sueño, que contó a sus hermanos, diciendo, Dien sueños al sol y a la luna, y a once estrellas como adorándome. Habiendo referido esto a su padre y a sus hermanos, le reprendió su padre y dijo, ¿Qué significa ese sueño que has visto? ¿Acaso yo, y tu madre, y tus hermanos, te hemos de adorar sobre la tierra? Le envidiaban, pues, sus hermanos. Pero el padre meditaba el asunto en silencio, y estando sus hermanos en Siquén, Apacentado los ganados de su padre, le dijo Israel, Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven, te enviaré a ellos. Respondiendo él, preso estoy, le dijo, Vete, y ve si están bien tus hermanos y los ganados, y dime lo que hacen. Enviado desde el valle, Hebrón vio a Siquén, y le encontró un hombre vagando por el campo, y le preguntó qué buscaba. Y él le respondió, Busco a mis hermanos, dime dónde apacientan el ganado. Y le dijo el hombre, Marcharon de este lugar, pero les oí decir, Vayamos a Dotaín. Continuó, pues, José, en busca de sus hermanos, y los encontró en Dotaín. Ellos, cuando le vieron a lo lejos, antes que se acercase a ellos, pensaron matarle, y decían entre sí, Allí viene el soñador, Venid, matémosle, y arrojémosle en una cisterna vieja, y diremos, Le devoró una fiera salvaje, y entonces se verá de que le aprovecharon sus sueños. Pero al oír esto, Rubén procuraba librarle de sus manos, y decía, No matéis su alma, ni derraméis su sangre, sino arrojadle en esta cisterna que hay en el desierto, y conservad limpias vuestras manos, Pero, esto lo decía, queriendo arrancarlo de sus manos, y devolverlo a su padre. José, figura del Mesías. La Santa Iglesia nos trae la memoria del recuerdo de la prevaricación de los judíos, y de sus consecuencias para la vocación de los gentiles. Edifiquemos también nosotros con esta instrucción dirigida a los catecúmenos. Primero tomemos una figura del Antiguo Testamento, que nos da una idea de la que vamos a ver cumplida en nuestro Evangelio. José es el mimado de su padre Jacob, que ve en él, hijo de Raquel, su esposa predilecta, a quien ama por su sencillez. Sueños proféticos han anunciado la futura grandeza de este niño. Más tiene hermanos, y estos hermanos, impulsados por la envidia, han resuelto perderle. No han ejecutado totalmente su intención, sólo lo han cumplido en parte. José ya no verá más la tierra que le vio nacer. Lo han vendido a unos mercaderes extranjeros, y pronto su morada será un calabozo. Sale para legislar, más no en la tierra de Canaán, que le ha expulsado, sino el corazón del pagano Egipto. Esta región gentil entregada al hambre más espantosa, recobra la abundancia y paz mediante su persona, para no perecer también ellos mismos en el país de donde le desterraron. Los hermanos de José se ven obligados a bajar a Egipto, a implorar la misericordia de aquel que un día fue su víctima. ¿Quién no ve esta maravillosa historia, la figura de nuestro Redentor, blanco de la envidia de su propia nación, a pesar de las señales proféticas que en él se realizan, incluso las más insignificantes? Su muerte se desarrolló como la de José. También fue vendido como él. Traspasa las sombras de la muerte para reaparecer después lleno de gloria y de poder. No sólo es a Israel con quien tiene estas diferencias de predilección. Vino a los gentiles, y en adelante se queda con ellos. Al final Israel vendrá a buscarle, cuando ansiosos deshaciere el hambre que le devora. Le reconozca por el verdadero Mesías a este Jesús de Nazaret, su rey a quien ellos crucificaron. Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas de los judíos y a los príncipes de los sacerdotes esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, que plantó una viña, y la acercó, y cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos obreros, y se marchó lejos. Mas cuando se acercó el tiempo de la vendimia, envió a sus siervos a los obreros para recoger los frutos. Y los trabajadores, prendiendo a los siervos, a uno le hirieron, a otro lo mataron, y a otro lo apedrearon. Otra vez envió nuevos siervos, más numerosos que los primeros, e hicieron lo mismo con ellos. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, Respetarán a mi hijo. Mas los trabajadores, al ver al hijo, dijeron entre sí, Este es el heredero, venid, matémosle, y tendremos su herencia. Y habiéndole prendido, lo sacaron fuera de la viña, y lo mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos trabajadores? Dijeronle, A los malos los hará matar miserablemente, y arrendará su viña a otros obreros, que le paguen la renta a su debido tiempo. Dijoles Jesús, No leíste nunca en las Escrituras, la piedra que desecharon los constructores se convirtió en clave del angulo. Por el Señor fue hecho esto, y es maravilloso en nuestros ojos. Por eso os digo que os quitará a vosotros el reino de Dios, y será dado a la gente que rinda sus frutos. Y el que cayere sobre esta piedra se estrellará, y ella hará añicos a aquel sobre quien cayere. Y cuando oyeron sus parábolas, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos conocieron que lo decía por ellos. Y queriendo prenderle, temieron a las turbas, porque le tenían por un profeta. La sinagoga reprobada, ya no son los hombres y figuras de la antigua alianza, que nos mostraban a nuestro Redentor de lejos y con rasgos indefinidos. Estamos frente a la misma realidad. Esta viña es la verdad revelada, la norma de fe y costumbres. Las esperanzas del Mesías Redentor, el compendio de los medios de salvación, es también la familia de los hijos de Dios, su herencia, su iglesia. Dios había escogido a la sinagoga para que fuera la depositaria del tal tesoro. Quería que su viña fuese guardada fielmente, que fructificase en las manos de los viñadores, que la reconociesen siempre como su bien. Fin de sus complacencias. Mas la sinagoga, de corazón sediento y ávaro, quiso apropiarse la viña del Señor. Inútilmente, envió en diversas ocasiones a sus profetas para reivindicar sus derechos. Los viñadores infieles los mataron. El mismo Hijo de Dios, el heredero, viene en persona. Les recibirán al menos con honor y deferencia. Honrarán siquiera su carácter divino. No, han pensado matarle. Y después de haberle arrojado como un extranjero sacrilegio, lo matarán. El nuevo pueblo elegido. Daos prisas gentiles. Venid a cumplir el castigo del Padre. No dejéis piedra sobre piedra en esta ciudad de Isida, que un día gritó, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero no sólo seréis ministros de la justicia celestial, sino los predilectos del Señor. La reprobación de este pueblo ingrato os abre las puertas de la salvación. Sed en adelante los custodios de la viña hasta el fin de los siglos. Alimentados de sus frutos, pues son vuestros. Gentes de oriente al occidente. Del mediodía al aquilón, venid a la Pascua. Para todos hay lugar. Arrójate a la piscina salvífica. Pueblo nuevo, formado de todos los pueblos que exigen bajo el cielo. Sé la alegría de la iglesia a tu madre, que no cesas de alimentar hasta que se complete el número de los elegidos. Su esposo viene como un juez para condenar a los que conocieron el tiempo de la visita. Oración Humillad vuestras cabezas a Dios. Suplicarnos, Señor, des a tu pueblo la salud del alma y del cuerpo, para que, practicando las buenas obras, merezcas ser protegidos siempre con el amparo de tu poder. Por el Señor.